Fue el instante preciso para dar la partida, en el pool de 5, se abrieron la portezuela, salió lento, yo soy así, rápidamente dio Lamprind y Mike Romana, van a disputar punta, después va quedando Big Amid, con Mike Miriusa, en el último lugar está yo soy así, dejaron el pote de los 1200 metros, dijo Lamprind, se fue a la punta por una cabeza Mike Romana, lo presiona, a unos 7 cuerpos va quedando Big Amid, Mike Miriusa está en el cuarto, último sigue yo soy así, 900 metros para la meta, dijo Lamprind, una cabeza afuera, Mike Romana lo sigue buscando por la parte de afuera, lo está sofocando, a unos 7 cuerpos Big Amid, Mike Miriusa está en el cuarto, último sigue yo soy así, adelante dio Lamprind, pidió el permiso, y se fue a la punta, con 3 cuerpos en el segundo, está el ejemplo de Mike Romana y Mike Miriusa, comienza a apretar el paso adentro, después va quedando Big Amid, cuando faltan 400 finales, dijo Lamprind, se defiende y Mike Miriusa, por la parte de afuera, viene con fuerza, en el tercer lugar, viene acomodándose por la parte del medio Big Amid, a los 100 finales, por la parte de adentro, se defiende, dijo Lamprind, Mike Miriusa está segundo y adentro, aparece yo soy así, a los 100 y sigue el enfraque, a la parte de afuera, el ejemplo de Mike Miriusa, domina la carrera, en el segundo lugar, dijo Lamprind, yo soy así tercero, adelante Mike Miriusa, con dos cuerpos, yo soy así segundo, ganó fácil Mike Miriusa, segundo para yo soy así, después dijo Lamprind, más atrás Big Amid, en el último Mike Romana, con dos cuerpos, 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 con dos cuerpos.